...tradicional prueba en la que se han impuesto dos asturianos. Manuel Guerreiro, del Oriente Atletismo, ha conseguido el primer puesto en categoría masculina... ...con un tiempo de poco más de 38 minutos. Entre las mujeres, Beatriz Delgado, de la Sociedad Cultural y Deportiva Riva de Sella... ...ha sido la primera en pasar la línea de meta en apenas 50 minutos. Sí, la verdad que es una carrera bastante dura, 3 kilómetros de subida... ...y luego en la bajada, pues siempre vas a ir bastante rápido y luego no recuperas... ...y luego llega el llano y siempre el cuerpo te pide ir al ritmo de la bajada y no puedes. Pero bueno, contento. Cansada sí, ahora sí, pero muy contenta porque, bueno, lo que comentaba antes... ...el tiempo quería eso, bajar de 50, casi lo consigo, son dos segundos... ...pero la carrera es fantástica, es un entorno, aunque la subida es dura... ...pero bueno, ya empiezas con el corazón a tope y bien, bien, muy a gusto. Triunfos asturianos en tazones, pero no en balomano porque anoche el Juan Fersa Gijón...